Hola a todos, soy Mayron Acevedo, bienvenidos, noticia de última hora e importante que sucedió en Italia. El volcán Egna hizo erupción en la isla de Sicilia, lo que provocó que cayera una lava y ligera lluvia de cenizas en esta región. En la última hora, en la erupción se registró en el cráter sur del volcán Egna, ubicado en la isla de Sicilia, lo que provocó lluvia de cenizas, según ha informado el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología Italiano. Informó también que a última hora el volcán Egna registró una modesta actividad dentro del cráter suroeste que provocó una lluvia discontinua y leve de ceniza que por el momento no afectó el aeropuerto Vincenzo Bellini en Catania y continúa operando con normalidad. De acuerdo a lo informado y también en fotos que se han compartido en redes sociales y agencias de noticias, se puede observar el fuego saliendo del volcán Egna y una densa nube de humo cubriendo lo que se elevó por varios kilómetros. De acuerdo con el modelo de previsión, la pluma volcánica se dirige en dirección suroeste y aunque por el momento no se registran daños derivados de esta erupción del volcán Egna, se mantiene la alerta ante cualquier posible cambio, por lo que constantemente se realizan funciones de vigilancia sísmica y también volcánica en el territorio de Italia. Ello luego de que se registraron varios sismos provenientes de la zona del cráter suroeste a una profundidad de 3.000 metros sobre el nivel del mar, los cuales alcanzaron valores medios con tendencia a la alza. En el último año, el volcán Egna registró más de 50 movimientos, incluso este año, hace pocos días, presentó otra leve erupción que no dejó víctimas mortales ni daños considerables en Italia. Posteriormente, recordemos, en septiembre hizo una erupción también bastante fuerte después de que el volcán Cumbre Vieja de España también hiciera erupción. En ocasión, el volcán Egna emitió ceniza y lava, mientras que la amplitud de sismos volcánicos aumentaba cada día. Por fortuna, tampoco hubo daños materiales ni víctimas. El volcán Egna de nuevo en erupción. Y más volcanes cada día se activan y estos volcanes hacen parte del llamado cinturón de fuego del Pacífico. Una de las profecías bíblicas del fin de los tiempos habla de columnas de humo en Joel 2.30. Columnas de humo y señales en el cielo. Y en esos últimos tiempos, estos últimos meses, hemos visto cómo los volcanes en el mundo se están activando constantemente. Actualmente hay más de 50 volcanes que están activos y haciendo erupción, lanzando constantemente columnas de humo de kilómetros de altura en todo el mundo. Las profecías bíblicas en Joel 2.30 dicen, señales en el cielo y columnas de humo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención se acerca. Soy Mayron Acevedo. Déjanos tu comentario al respecto. ¿Qué opinas de esto que está pasando en el mundo? Nos vemos en un próximo video. ¿Qué opinas de esto que está pasando en el mundo?